de la América. Don Tulio, bienvenido. Gracias. Bueno, nosotros hemos tenido tocando calladamente, buscando los jugadores que creemos que son los candidatos. No vamos pensando en hombres bombantes ni en grandes repartidaciones ni en grandes rendidores. Como siempre ha sido, en el 2019 que vamos campeones con un equipo a que poco le creían. Igualmente en el 2020. Pero que poco a poco en el torneo fueron demostrando que eran buenos jugadores. Sí. Por ahí vimos una fotografía en el... Un video. Es más un video, ¿cierto, Sebas? Sí, un video, Don Tulio, donde están, yo creo que anunciando ya su primer fichaje. Yo le veo cara de John García, el que está en la equidad, ¿cierto? El que estaba en la equidad. Sí, sí, señor. Viene, pues, cinco jugadores. Me parece que son buenos jugadores. No son los importantes como les comentaba, pero creo que nos van a dar cuenta. Obviamente, este año, en este año va a pasar dura la cosa. O sea, que en estos años de lesiones los contratos están muy bien. Y entonces, pero ahí vamos. Hay que también contratar. Y a ustedes les toca contratar todo el año, ¿no? Para todo el año. Sí, señor. Es correcto. Es correcto porque tenemos dos veces que es el mes de junio. Y unos que no renovarán. Otros que ya no vamos a sacar el otro año. O sea, hasta diciembre. Y los que contratemos tienen que ir para todo el año, sí. Bueno, el presidente de Alianza Petrolera, antes de finalizar el año, nos había dicho que habían llegado a un acuerdo por Juan Camilo Portilla, ¿cierto? Es que llaman ese muchacho. El de Alianza Petrolera. Ya está listo, ¿cierto? Sí, ya. Yo soy franquista, Andrés. Si no, que le salga a usted. Porque me da pena. Porque me llaman y casi no le salgo. Pero Romero y el comité de Portillo de Santa Marta ya tenemos unos nombres, ya ellos se encargan. Yo espero que ya hayan finiquitado. Pero, pero bueno, pero, pero... A ver, tiene... Nos ha anunciado un nombre ya. García y Portillo listos. Sí. Usted me dice que no son nombres rimbombantes, pero, pero bueno, pero me imagino que se pueden...